El próximo domingo los colombianos saldrán a las urnas para elegir un nuevo congreso. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, invitó a todos para ejercer su derecho al voto. No hay excusa para abstenerse porque absteniéndose lo que hacen es elegir a los malos. El canal congreso está listo para llevarle a todos los colombianos las incidencias de la jornada electoral del próximo 9 de marzo. Transmisión en directo, analistas y periodistas desde todos los puntos de información. Vamos a transmitir en vivo y en directo de 8 a 9 de la mañana y de 3 a 9 de la tarde. Vamos a tener un sede en nuestro estudio, vamos a tener un sede externo, vamos a tener una persona dedicada a redes sociales para que los colombianos puedan interactuar a través del Twitter y del Facebook. El grupo Educar recibió una condecoración del Congreso de la República por sus 36 años al servicio de los colombianos. Es un reconocimiento de gran importancia que nos hace el Congreso y el Senado a través del doctor Juan Fernando Cristo. Una delegación de congresistas franceses visitó el Congreso. El secretario general aprovechó esta oportunidad para reiterar la necesidad de tener una agencia internacional del Congreso colombiano. Lo mejor de las tradiciones colombianas y de la riqueza del turismo en Colombia fue lo que se vivió y lo que se vio en la vitrina de Anato. Aquí una pequeña muestra y la invitación a visitar la región. Porque a Anato nos ofrecemos selva, río y cultura. Porque el Cauca, a pesar de estar estigmatizado, es una zona de paz. Se hacen tours para diferentes ríos como el Atabapo, el río Orinoco, el río Iniria y ahí es donde se encuentra la estrella fluvial del sur. En NS Noticias, soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar.